No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Demete para los novios Yo le pongo pies a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón lleno de enamorarse Están dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído el vento en manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más Te amo ¿Qué esperas de mi? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer Pues cero romántico Tienes que entender No soy un güey básico Aunque no te culpo Hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos apurrándonos la vida de recuerdo No soy un güey básico Dime por qué te vas No soy un güey básico No soy un güey básico No soy un güey básico Y no soy un güey básico No soy un güey básico Paso y viendo abajo las estrellas lo que se nos antojaba Viéndome en tus ojos y sabiendo que te iba a salir Nada nos podrá arruinar ni a ti ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y eso que me falta eres tú Daré cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero a ti de frente, verte en frente con tu cámara azul Nada nos podrá arruinar ni a ti ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y eso que me falta eres tú Daré cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero a ti de frente, verte en frente con tu cámara azul Nada nos podrá arruinar ni a ti ni a mí